Respecto al indulto de Griñán, ya conocen la posición de mi partido, que la hemos repetido en numerosas ocasiones. Yo creo que Podemos nació como una fuerza política que pretendía acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Todavía no conocemos, ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, entonces cuando se produzca lo valoraremos, pero desde luego lo que no cambia y lo que permanece es ese compromiso firme con acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos y creo que los hechos hablan mucho más que las declaraciones que podamos hacer cualquiera de nosotras. Y creo que este es un país mejor cuando destierra esas prácticas bipartidistas que en tantas ocasiones tanto daño han hecho en nuestra sociedad.